Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper mega bien. Y bueno, sí, hoy tenemos un saludo también especial para una peque más en este canal, para la familia Beauty. Se llama Nerea Guirado, con doble O, así que bienvenida Nerea a tu familia de peques y a este nuevo rinconcito Beauty, chiquitín, pero muy bien que tenemos esta familia. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el haul porque lo estoy deseando. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, tenemos que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es totalmente gratis. Y ahora sí, empezamos con el haul. Bueno mis peques, la verdad es que estoy deseando este haul porque incluso os iba a enseñar solo algunas cositas y otra no porque, como le dije a mi marido, esto es un autorregalo que quiero, que me merezco, incluso ya solo por coleccionismo, por también apoyar a una compañera que creo que siempre tenemos que estar allí. Pero bueno, supongo que ya habéis visto este look que me he hecho en los ojos, que estoy alucinando muchos productos más que probamos, que ahora vamos a ver porque en su momento, en la reseña de lo que os voy a enseñar, no hice swatches, que es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, para empezar, tenemos aquí la bolsa de maquillalia, tenemos las cositas, que sepáis que no las he vierto, todo es solo dos o tres, me parece. ¡Ah! Que se me cae. Todo. Desmontamos el chiringuito. No pasa nada peques, esto se arregla. Perfecto. Pues como siempre, tenemos el ticket de la compra, la pedazo de bolsa que la vamos a quitar. Y tenemos un champú reparador, lo que pone aquí, de la marca Natura Siberica. Champú orgánico certificado basado en hidrolato de pino siberiano. Extrato de rodiola orgánico, reparación y protección para el cabello dañado. Pues esto me va a ir súper bien, lo que pasa que un champú, este poquito, va toda la melena, como que no. Aunque ya sabéis que se aproxima cambio de la pez, o sea, me voy a transformar. Pero bueno. Y también, como siempre, las chuches, que ya sabéis que no son para mí y que son para mi marido, así que se las sabe llegar. En fin. Vamos, vamos a lo que tantas ganas tengo. Mirad, ya he vuelto, ¿eh? Ya he vuelto. Ya he vuelto a la normalidad en acabado mate, en acabado luminoso, luminoso. Algunas sí, algunas no. Diferentes acabados, pero bueno. Ha vuelto la peca y sus uñas. Y tenían que descansar. A ver. Os lo digo. Se me desmonta todo. Esto fuera también, que sepáis que yo estas cosas las guardo. Que te lo digo en serio, estas cosas las guardo porque siempre estoy pensando que lo necesito para otras cositas, pero esa es la peca, que lo reutiliza todo. Bueno, para empezar os voy a enseñar lo así, lo más ligerito. Esto me ha costado el iluminador líquido 2,49 y este es el mega famosísimo de Technic, el Highlighter One. Y os digo, que es hora me diréis, yo también lo tenía y no sé qué, no sé cuánto. Vale, yo soy la última. Sí, también. Pero es que no lo compraba porque yo incluso en tienda lo veía como bronce, un bronceado, un dorado y le veía algunas partículas, digo, va a ser que no. Y es que leyendo en la web es cuando la Peque dijo, ah, vale, o sea, no Peque, estás equivocada. Dice, consigo un acabado impecable con este iluminador líquido Highlighter One de Technic. Un iluminador de textura fluida en un tono champán, que cuando leíste dije, vale Peque, o sea, te dejas guiar por lo que ves y no lees. Entonces dije, este es para mí, que se adapta perfectamente a todos los tonos de piel, ilumina el rostro y resalta las zonas que tú quieras, como pueden ser los pómulos, clavículas y arco de cupido. Así que por eso dije, pues ahora sí que lo cojo. Claro, cuando yo leí esto, ahora sí que lo cojo y siempre agotado. Y ahora que lo vi disponible, cuando pasó una locura, que ahora os voy a decir lo del autorregalo, pues probé esto y dije, madre mía, y además lo que cunde, o sea, aquí tenemos iluminador para toda una vida. Pero lo que me gusta es que si lo vas trabajando, esas partículas prácticamente no se perciben. Y me gusta mucho, muchísimo. Es más, ya lo habréis visto en la reseña del martes. Y si no, ¿qué estáis esperando para ir y volar directamente para ver esta reseña? Porque probamos más cositas de Technic, incluso las novedades. Otra novedad, bueno, otra novedad no. Esto es muy viejo, pero para mí es nuevo. Pero me alegro. Si lo tenéis, tenéis, al comentarme algo, ¿qué os parece? ¿Lo tenéis? ¿No lo tenéis? ¿Lo habéis probado? Es una pasada, no vale nada, decírmelo. Y luego de novedad de Technic, o sea, no me lo puedo creer. Salió como novedad y fue unos minutos y ya no existían. Os lo digo en serio. Y estaba, había tres tonos y yo me quedé con este, ¿vale? Habían tres tonos, uno como un color pálido y dije, me la peque, pálido, como que no. A lo mejor me sorprende, o sea, lo veo en una de vosotras, lo tenéis una de vosotras, decírmelo por favor. Y, oye, y queda súper bien y, oye, de pálido nada, pero no sé. Me costó 2,29. Dice que aporta a tu rostro el toque perfecto de color con el colorete en crema de Technic. Es un blush de Technic en un colorete de lo más ligero y cómodo de aplicar y llevar. Disponible en diferentes tonos, para que escogas tu acabado favorito. Había tres tonos, uno melocotón, pero tenía un poquito de shimmer y eso me echó para atrás. Al menos lo que vi en página web de Maquillalia. Luego estaba ese clarito pálido que os digo. Y como ya lo he probado, pues si no habéis visto la reseña del martes, pues podéis volar. Os lo digo que no lo podéis perder porque descubrimos grandes tesoros por nada. Y bueno, yo cogí el más oscuro que es el tono Kiss Cool y vienen 4 gramos. Eso es lo que sí, como que no. Bueno, o sea, si os acordáis de los chicks que valen de 1,99, pues este vale 2,49. Sí, lo que me encanta que sepáis que viene con esto. Me encanta. Porque esto hace que no se sequen, que duren más y es una protección ante todo. Y ahora no me quiere salir. Vale, ahora sí. Ah, os lo quiero decir. Huele mal, no, fatal. O sea, horrible. Esto te echa para atrás. Pero lo que importa es lo de dentro. Y la verdad es cremoso. Y la pigmentación es que así peque no la puedes coger. Es súper ligerita. Y este, mirad que es el tono más oscuro. Lo que voy a hacer es meter la uña. Literal. Para que veáis más el tono. Y esto ahora sí que sí. Es como acabado empolvado. No sé cómo explicarlo, Peque. Pero me encanta. O sea, me gusta. Este es el tono más oscuro y creo que no me he equivocado en cogerlo. No tiene partículas. Es un acabado precioso. Y me gusta mucho. Sí que son 4 gramos. Pero, oye, me parece, lo que sí que me parece bien es que sea de esta manera. Porque así coges el producto y lo aplicas. De la otra manera, en los chicks de 1,99, pones aquí y te sale tanta cantidad que luego no lo acabas aprovechando. Y de esta manera eres tú quien decide lo que quieres coger o lo que no. Esa es la ventaja. ¿Me importa 50 céntimos pagar más? Pues no por esto. Porque gano en producto en el sentido de que no desperdicio. Y luego me parece algo súper práctico. No sé. Lo que sí que es cristal. Pero, hombre, no sé. A mí me gusta. Sí, la verdad. No me importa. Si escucháis ruidos que tengo la ventana abierta. Porque hace calor y no aguanto. De que lo siento mucho, no aguanto. Pero, bueno, una cosita menos. Ahora. Si quiero hablar tantas cosas y se me va. Que me ahogo. Mirad. Unconditional. O sea. ¿Qué os voy a decir? Me vino súper protegida. Por eso lo que pasa es que yo ya la abrí para hacer la reseña para el martes. Y no podría evitarlo. Ahora. No he hecho swatches por vosotras. Me he querido esperar. Yo lo que he hecho es coger, probarla sin toquetearla. Y no he esperado, ¿eh? O sea. Ha sido muy buena. El ruido ha sido que la caja que le he tirado. Y me parece preciosa. Vamos. Me encanta. 3,99. 3,99 que cuesta. Y dice Technic. Que tienes todo lo que necesitas para conseguir los looks más dulces y especiales. Una paleta de pigmentos prensados de los más pigmentados en tonalidades marrones, rosas y violetas. 15 sombras en multitud de acabados tonos mate, metalizados, duocromo y con una sombra de acabado híbrido realmente alucinante. Bueno, eso de híbrido realmente alucinante. Vamos a verlo. Porque no sé yo. ¿Vale? Lo voy a abrir. Y aquí la tenemos. Así vienen las 15 sombras. La de Huda dicen que viene 18. Si os acordáis la paleta del Express que era una imitación o inspiración a la de Huda. Venían 18 con espejo. Y creo que valía un euro más solo. Pero bueno. Vamos a probar también la calidad. Y os voy a hacer los swatches de toda la paleta. Incluso esta que es la híbrida. Y os lo enseño para no haceros esperar tanto. ¿Vale? Ahora vuelvo. Bueno, mis peques. Ya estoy aquí con los swatches de la paleta de Technic. Y qué os puedo decir. Esta que es la más oscura y una de las que más me gustan para un delineado, para oscurecer. Es pigmenta, la verdad. Y esta que es esta. Que tiene dos tonos. Pues también me gustan mucho. Y luego los demás mates. La verdad es que este flojea un poquito. Este no tanto. Este es un poco metalizado. Este es duocromo. Este mate. Este es el transparente. Que os digo que para mí no vale la pena. Porque es que yo no le veo nada de nada. Ni color. Solo brillo. Y luego esta sombra. Que viene a continuación. Es súper bonita. Es súper bonita. Este también. O sea, los mates. Algunos sí que flojean. Que noto que flojean. Pero mirad luego estos. O sea, me parecen espectaculares. Y este. O sea, me encanta. Y la verdad que en este aspecto quizás algunos sí que flojean un poquito. Pero es que si no ir a ver la reseña de esta paleta. Porque una cosa son los swatches. Que la verdad que si miro estos swatches de una paleta quizás digo, oh, pues no me enamora. ¿Sabéis? Quizás no me conquista del todo una que otra sombra. Pero es que probándola que es el look que llevo. Por si no os habéis dado cuenta. Es el look que llevo. Y es preciosa. Es otra historia en los ojos. O sea, no hay comparación. Y tenéis que comprarosla. O sea, mirad que yo no os digo mucho de tenéis que comprar esto o lo otro. Pero cuando considero que sí, os lo digo sin problema. Y en este caso es así. Tenéis que comprarosla porque vale mucho la pena. De verdad os lo digo. 3,99. Es una pasada. Ya solo por cambiar un poquito. Y yo sé que a muchas de vosotras os gustan los morados, los lilas, los rositas. Pues esta es vuestra paleta. Ya sabéis que no soy yo mucho de esos tonos. Pero oye, mirad. O sea, me encanta. No soy de los tonos. Un poquito así polvorienta. Ya lo vais a ver en la reseña. Si no lo habéis visto ya. Podéis ir corriendo, volando. Para ver cómo me hice este look. Que a mí me tiene enamorada. Os lo recomiendo un montón. Y este sí que os digo yo es que es mi autorregalo. Porque es que yo ya solo por apoyar a una compañera. Porque debe hacer ilusión. Decir, he sacado una paleta. O esto es lo que yo soñaba siempre. O sea, la ilusión que debe tener uno es inmenso. Y la verdad que yo a ella la sigo hace mucho. Así que os estoy hablando de la paleta de Alma. Yo a ella la sigo hace mucho, mucho. Antes de incluso yo plantearme en la vida abrir un canal. O sea, nada. Porque prácticamente vamos a hacer un año en este canal. Y no pensaba. Decía yo aguantaré, sabré y tal. Las miedos que nos pasa a todos a veces. Y yo quería simplemente ya por coleccionismo. Por apoyarla. Porque me encanta el concepto que tiene. Y en la página web dice cosas maravillosas en la descripción. Pero yo me he quedado más con una frase. Que es la esencia. Para que sepáis que os vais a encontrar. Que dice. Es la paleta de Alma por Corazona. Encontrarás 18 sombras. 18 trocitos de la vida de Alma. O sea, imaginaros todo el amor que le ha puesto. Y en acabados mate, shimmer, metalizados y cremosos. Y aconseja. Un consejito que da ella. Es el... El trabajarla con una prebase. Sobre todo las sombras cremosas. Así que 19,99. Pero tened en cuenta que yo esto lo he aplicado. El 10% de descuento del mundo de Alma. Así que estupendo. Ha venido protegido. No la he tocado. Porque es que me da hasta pena tocarla. Os lo digo en serio. Es preciosa por fuera. Habréis visto un montón de swatches. Es preciosa. Pero es que no la he tocado ni una sola sombra. Llevo así una semana sin tocarla. Esperando este momento para enseñaros con vosotras. Para vivir este momento juntitas con mis peques. Y me da pena tocarla. O sea, os lo digo en serio. Me da pena. Muchos me habéis dicho. Pero ¿cómo puede ser? No sé qué. Digo, sí. Es que la peque es rara. Las peques se esperan con sus peques. Es que... Así como la paleta. Quería haceros una reseña ya. Porque es una novedad de Technic. Esta, aunque era una novedad. Y se agotó la primera vez. Y esta la quería. Me aguanto las ganas. Porque de verdad. No puedo. Os voy a hacer swatches solo de algunas sombras. No de todas. Ya sabemos que las mates se trabajan súper bien. No lo he probado yo. Pero por lo que he visto. Funcionan bien. Os voy a enseñar la que más me llama la atención a mí. Entonces. Os voy a enseñar la que más me gusta. Me tiene enamorada. Es calma. Es que me encanta. Mirar que yo no soy rosas, ni moraos, ni parecido. Pero esta me tiene enamorada. Pero esta me tiene enamorada. Enamorada. Me tiene enamorada. Mirar. Es que ese reflejo, la base... Me tiene enamorada. Otra sombra es Vega. Vega también. Madre mía. Mirar. Es que es una pasada. Me tiene... Roba el corazón. Otra que también me gusta es Amor. A mí ya me gustan las más intensitas. Amor también me tiene enamorada. Y de San también me gusta mucho. Aunque yo casi naranjas y verdes no soy. Os lo digo la verdad. Pero en estos casos son los colores que me gustan. Y por último, hay otra que me tiene también enamorada. Es que estoy entre espuma y alegría. Ese es mi problema. Pero os voy a enseñar una más. Y es que estoy llena ya de purpurina. Y creo que en este caso, que es más universal o sirve para todo, es espuma. Me tiene robado el corazón. Eso que no lo has swatcheado. O sea, no puedes hablar. Esta. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar para el lagrimal, para todo el párpado delineado y ya se ha acabado. O sea, me parece una sombra súper versátil, útil para todo. Esta es súper especial. Estos son los tonos que me encantan. Que me han robado el corazón. Todas me gustan. Todas. No hay una que no, porque una sirve con la otra. Y como bien le ha explicado a Alma, ¿no? En su vídeo, por si no lo habéis visto, os animo que vayáis a verlo. Y de muchas compañeras, que ella tiene cada significado de esta paleta, de este nombre. Y la verdad es que hay mucho amor envuelto, mucho trabajo. Y a mí eso ya, pues, me tiene robada. Pero ya os lo iba a decir. O sea, no pensaba ni enseñarosla ni nada. Porque era un autorregalo que la quería tener sí o sí. Y, pero bueno, he dicho, va, me voy a esperar a mis peques para enseñarosla. Que fue salir a la una en venta y al segundo ya tenía comprada. No me lo pensé. Y la verdad que si queréis hago un look con esta paleta, decídmelo por favor. Porque yo me lo voy a hacer igual. Ya sabéis que si vosotras no queréis, yo me lo hago. Pero para mí, para hacerme fotos, de recuerdo o lo que sea. Pero yo me haré looks con esta paleta, claro que sí. Incluso mi día a día me parece perfecta para todos estos tonos neutros que tiene aquí arriba. O sea, estos tonos de aquí me parecen perfectos para un día a día. Así que le voy a meter mucha cañita. Y cuando quiera algo más especial, pues de vez en cuando potenciarlo. O sea, yo os digo que calma la voy a agotar. Calma y espuma van a ser de las que más voy a agotar. Por si la tenéis o no la tenéis, decídmela aquí abajo también, peques. Si habéis caído, os gustaría tenerla. La verdad es que creo que es una paleta que te la puedes llevar. Lo único que sí que no tiene espejo. Pero también sí que es verdad que recordemos el precio de 19,99, 18 sombras. Y de buena calidad, pues ahí está un poquito. Y también yo, pues la verdad es que nunca utilizo los espejos de las paletas. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con mucho cariño. Para mí es muy especial. Y le voy a dar mucha caña. Pero mucha caña porque me gusta mucho. Y yo soy más de coloridos que no de neutros. Aunque soy de neutros para los labios, ya lo sabéis, el nude me encanta. Pero de ojos sí que me gusta tener potencia. Así que yo le voy a meter mucha caña. Y esto creo que lo tienes todo. O sea, verano, invierno, otoño, primavera. Aquí lo tenéis todo. Y me parece que es una paleta muy versátil. Y que me llevaría a todas partes. Vacaciones, no vacaciones. Y para el día a día. La verdad sea dicha. Espero que os haya gustado este vídeo. Porque cuando salgan las más novedades, o sea, reponga las novedades de Technip. Que me quede sin el corrector, sin la base, o sea. Y eso que volé. O sea, fue inmediato cuando compré la paleta de Alma. Y ya lo otro estaba prácticamente agotado. Y entonces, pues no estuvo a tiempo. Pero bueno, compraré las más novedades. Las probaremos en el canal, claro que sí. Y hasta entonces, os envío un mega, mega.